El medio artístico internacional está de luto. Este jueves 30 de junio trascendió el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, querido conductor de televisión recordado por sus memorables colaboraciones en Venga la Alegría, Hoy y la Academia. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero se sabe que el argentino de 49 años padeció cáncer de pulmón y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien lo salga a desmentir. Hace un mes estaba en mi casa, estábamos en la alberca, yo lo conocí antes de que llegáramos a México, no puedo hablar, agregó Patricio Borghetti. Cabe mencionar que Fernando del Solar se ganó el cariño al público gracias a su carisma y sentido del humor, personalidad que plasmó en múltiples programas de Venga la Alegría. De hecho, durante los más de 10 años que condujo el matutino encabezó varias secciones como el show de Fer, donde contaba chistes y no es lo mismo pero es igual, parodias que realizaba junto a Mauricio Mancera de los videos de Muy Muy Palabue.